¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes de este viernes. Bienvenidos. Este viernes el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, manifestó que la depresión tropical ETA ya se encuentra sobre el Atlántico. De acuerdo con López, El Salvador ya no tendrá influencia directa de ETA, pero las lluvias continuarán este fin de semana y aún existe el riesgo de deslizamientos y de inundaciones. Sin embargo, el ministro de Gobernación informó que la alerta roja continuará mientras permanezcan las lluvias sobre el territorio salvadoreño. La pandemia del COVID-19 ha provocado la muerte de mil personas en El Salvador, de acuerdo con los datos brindados por el gobierno. Según el sitio oficial de COVID en El Salvador, en los hospitales nacionales del país, se encuentran 55 pacientes en estado crítico, así como 400 en estado grave. El país está cerca de llegar a los 35 mil casos confirmados de la enfermedad. Y es que esta madrugada las autoridades confirmaron 184 nuevos contagios, por lo que hasta el momento se contabilizan 34 mil 966 casos confirmados, de los cuales 3 mil 23 se encuentran activos. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, insistió este viernes en que los 75 millones de dólares desembolsados a las alcaldías deben usarse para atender las emergencias ocasionadas por la depresión tropical ETA. Los fondos provienen del préstamo de 250 millones de dólares hechos al Banco Interamericano de Desarrollo para la Pandemia de Coronavirus. Estos préstamos deben ejecutarse de acuerdo al objetivo que fue acordado y cualquier modificación en su uso debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. No obstante, Zelaya dijo que los criterios ya están definidos en el Decreto 608, por lo que no es necesario un pronunciamiento de Hacienda al respecto. Y el presidente de Guatemala, Alejandro Ollamatei, aseguró que hay al menos unas 150 personas entre desaparecidas y fallecidas en tres aldeas del norte del país, asuntadas por el paso de la depresión tropical ETA. Los fallecidos y desaparecidos se encuentran soterrados por un deslizamiento de tierra que cayó sobre unas 150 viviendas de la aldea queja en el departamento de Alta Perapaz. El Sistema de Integración Centroamericana estima que hasta el momento hay más de 3 millones de personas afectadas en la región. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos el lunes con más información como siempre. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!